estamos estamos muy buenas a todos bienvenidos a un vídeo de brondas os traigo una guía rápida para hacer redroll y al final del vídeo os daré unos consejitos rápidos de qué unidades de 5 y 4 estrellas buscar lo primero más entrar tenéis que elegir el servidor os recomiendo global hay mucha más gente que en europa pero bueno lo dejo a vuestra elección por nombre no tenéis problema no se guarda así que cada vez que hay redroll podéis utilizar siempre el mismo nombre antes de hacer nada os recomiendo que vengáis a opciones aquí a la rueda de arriba a la derecha y el quest pop up lo tendréis activo vale pues os recomiendo que lo pongáis en off así cada vez que hagáis redroll nos empieza a saltar lo de las misiones etcétera bien lo siguiente sería ir ya al correo y recoger todo lo importante 20 pergaminos que nos dan y dos tickets de cinco estrellas los cogemos y suerte veronia support y sigmund warrior top warrior para mí top 3 top 5 muy bueno es opcional os podéis venir a la pestaña de permanente y coger el ticket de cuatro estrellas que nos dan vale de warriors octavia ok una vez hecho esto lo siguiente es gastar los pergaminos que nos han dado para eso os venís aquí a la tienda reclutar change up y tendréis tres banners cuando veáis el vídeo no sé que tres habrán así que esto lo dejo totalmente a vuestra elección yo voy a tirar por este que es son los nuevos héroes que han salido hace un par de días le dais al de 10 pergaminos 35 estrellas reclutar 10 mercenarios esquipeáis abajo a la derecha si queréis ir más rápido vale no ha tocado gran cosa ni ya de cuatro estrellas y poco más diariamente nos dan uno gratis así que también lo abréis harines ok pues una vez hecho esto tenéis dos opciones la primera es no os ha gustado los héroes que os han dado ya sean los de los primeros tickets o luego en los 20 los 20 pergaminos no se ha tocado nada que os guste o nada interesante y queréis hacer roll pues fácil os venís aquí a la rueda de nuevo y le dais a reset data ponéis el código en este caso 55278 verificáis en el teclado ok y a opción le dais de nuevo ok aquí y ya está a repetir todo el rato el proceso que acabo de hacer la otra opción es los héroes que os han dado os gustan no están mal pero creéis que os falta algo en el equipo os gustaría darle otro trae a la cuenta no abrir otros pergaminos a ver si suerte entonces para ello lo que hay que hacer es pusear 600 diamantes porque si nos venimos aquí a la tienda específicamente a la tienda de diamantes podremos comprar un pack legendario por 600 diamantes que están limitados a tres semanalmente entonces aquí es donde te pueden salir los octo que son los héroes legendarios las unidades así que simplemente invirtiendo unos 10 15 minutos como mucho en campaña y recogiendo varias recompensas que nos dan en lo dicho en unos 15 minutos exagerando podemos tener esos 600 diamantes para abrir otros 10 pergaminos legendarios y a ver si ahora sí nos toca algo mejor y que hay que hacer para ello fácil cerramos esto y nos venimos a la campaña vale capítulo 1 lo que hay que hacer es del 1 al 10 y del 2 al 25 con esto y las recompensas como ya he dicho anteriormente que nos darán tendremos 600 diamantes 640 a lo mejor 650 para poder comprar ese pack así que corto vídeo aquí lo hago en un ratillo y ahora nos vemos hola ya estamos aquí de vuelta muy bien una vez hecho ya el 25 volvemos al menú principal y vamos a recoger todas las recompensas que tenemos lo primero que podéis hacer es venir aquí a la derecha abajo que os pondrá misión completada y vamos a estar recogiendo todo lo que nos den todos los diamantes también nos pedirá que abráis unos cuantos pergaminos lo hacéis todo nos vuelve a pedir que abramos ahora de tanque pues vamos para allá y lo abrimos no suelen tocar de 4 y de 5 pone de 3 a 5 el 99% son de 3 vale así si os toca algo de 4 es mucha suerte y uno de 5 ya ni hablamos vale este es el último creo el 11 limpia 25 pero es vale hasta aquí te pide que limpies la campaña hasta el 27 no hace falta ahora nos vamos a ir aquí a misión vale tendréis 0 de 10 recogéis todos vais aquí a logros y lo mismo vale ahora mismo tenemos 480 diamantes para llegar a los 600 nos vamos a venir al libro y vamos a ir de roll en roll nos venimos primero al warrior y nos vamos a cada mercenario y recogemos la recompensa de diamantes así con cada con cada mercenario what no nos ha tocado ningún mago cojones bueno pues nos vinimos a support creo que ya tendremos más de 600 pero bueno vale así 110 perfecto pues ahora lo que vamos a hacer es comprar los pergaminos nos vamos a tienda tienda de diamantes como os he enseñado antes y compramos un pack comprado una vez comprado nos venimos al correo y lo recogemos y para utilizarlos volvemos a ir a la tienda nos vamos a reclutar y esta vez en vez de change up nos vamos a leyendo y tendremos aquí los 10 pergaminos que buscamos de aquí buscamos lógicamente el octo vale el mercenario legendario el cual tiene un rate bajísimo si no recuerdo mal un 0 con 11 con 2 una locura si os toca le da al micro si os toca enhorabuena vale disfrutarlo porque cuesta de que salgan si nos toca un octo porque buscáis buscáis cinco estrellas muy buenos o cinco estrellas que complementen al equipo que ya tenéis entonces es arriesgado porque es perder 10 15 minutos para que quizás no os toque nada pero os puede tocar todo vale así que como siempre a rezar al dios del rmg let's go vamos a tirar un skip vale no ha tocado absolutamente nada basura sacan cuatro estrellas y full de tres llegados a este punto no se ha tocado nada nuevo estáis igual que antes de los 600 diamantes vale y básicamente hemos perdido 10 o 15 minutos pues lo dicho no queréis quedar con la cuenta pues os venís a la rueda reset data metéis código y a repetir otra vez de nuevo así que en resumen tenéis dos métodos el error rápido se podría llamar que consta de los dos primeros tickets de cinco estrellas y los 20 pergaminos que te dan para los banners el otro método sería pusear los 600 diamantes no merece la pena rusear en cada cuenta siempre los 600 diamantes yo diría que no yo sólo lo suelo hacer en cuentas en las cuales los primeros dos tickets de cinco estrellas son pics muy fuertes y tengo algo de suerte y en los primeros 20 pergaminos me puedo llevar mínimo uno de cinco o un par buenos de cuatro estrellas si no no puse o algún reset data instantáneo entonces yo al menos lo que recomiendo pero eso ya va 100% cada uno gustos y lo que busque así que hasta aquí queda la guía supuestamente rápida no sé cómo habrá quedado al final pero ahora lo que vamos a tratar también la verdad muy rapidillo son el tema de los mejores pools y qué unidades no que mercenarios buscamos todo lo que os voy a comentar es de todo desde mi punto de vista mi opinión hay muchas y la mía no tiene por qué ser ni mucho menos la absoluta para ello nos vamos a venir aquí al libro y como acabo de decir voy a ir rapidito no me voy a parar en las skills y lo que hacen porque no estaríamos media hora además puedes entrar si tienes curiosidad puedes entrar al héroe en un momento hacerte una previa de todas las habilidades a su máximo upgrade ver los stats también a su máximo nivel con agua que ninh así que en esto no nos vamos a parar vale ni en lo que hacen las habilidades en warrior os recomiendo por encima del resto a foxy a edin y así es mundo sin duda alguna de hecho en esta vuelta no se ha tocado que os toco a cualquier otro perfecto todos los héroes unidades mercenarios llámalos como quieras son al fin y al cabo buenos en cada cosa vamos con tanques tanque de cinco estrellas el tanque buscado por todo el mundo se ir os recomiendo que tiréis por ella siempre que la busquéis si sois de hacer muchos red rolls y da por ella porque no os arrepentiréis por encima o sea por debajo de sair perdón destacaría por encima del resto a aaron a cecilia y a deumaron vale quizás arcan también pero es un poco especialito así que el orden quedaría 6 por encima de todos y detrás de ella yo pondría aaron cecilia y deumaron aquí estamos lo mismo te toca rafina no está nada mal es un tanque que encima hace mucho daño y te va a ayudar mucho en el irli gloria también está muy bien glacia todos tienen lo suyo vale nos vamos con magos aquí en mi opinión no hay mucho donde elegir pondría a lillian y ayer por encima del resto aunque lillian necesitas más 3 el lugar de o lo necesitas en más 3 sí o sí así que aprovechad ahora mismo que está el banner de ayer que es un personaje bastante fuerte y o la podéis sacar con el banner entre comillas facilita detrás de estas dos os podría recomendar a y jean y quizás en mi opinión bazori quitando eso nada más de suports su por de 5 estrellas tenemos agua ya recién sacada hace un par de días top en corea supuestamente si es ahí top por algo será la recomiendo por encima del resto junto a de naka y veronia ambas las he jugado mucho y son de las que más me gustan de supos de 5 estrellas detrás de ellas quizás os pueda recomendar a amar y y poco más ahora vamos a repasar lo mismo pero unidades de 4 hay menos pero aún así os voy a recomendar un par de cada warriors de 4 estrellas que buscar por encima de todos pondría a viola en mi opinión y detrás de viola en número 2 pondría a eurang vale ese sería mi top 2 leto es muy fuerte pero nosotros saca por fusión y bueno como he dicho antes cada uno es bueno en algún aspecto pero número 1 viola número 2 eurang en mi opinión tanques de 4 estrellas a britain y a de nariz a de magos magos sólo os voy a decir uno con esto lo dio todo ya me daréis las gracias en un futuro support de 4 estrellas por encima del resto pongo a ceres top en mi opinión giller de 4 estrellas detrás de ceres puede buscarse un caso anaresa o eboni pero es que ni ni esas porque de tres estrellas tienes harines que se utiliza muchísimo y es muy muy buena a malas tienes y un wall para empezar pero nada cuatro estrellas support ceres hasta aquí el vídeo espero que os haya servido de ayuda sorry si me notáis un poco nervioso me trabo cualquier cosa hace mucho tiempo que no hago un vídeo y se nota la verdad quería hacer algo rapidito como he dicho antes no sé si al final no sé al final cómo ha quedado el vídeo si tenéis alguna duda lo escribís en los comentarios o me podéis seguir en twitter que estoy bastante activo o incluso en tweets que de hecho estaré haciendo streaming casi todos los días imagino de bromdust o incluso por el propio disco todos los enlaces lo tendréis abajo en descripción nada más que añadir gracias por ver el vídeo compártelo por si crees que alguien les serviría de ayuda y nos vemos principalmente por twitter un saludo a los vemos y y y y y y Gracias.